Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Gilitla, ya comenzó el Domingo de Huapango aquí en el Pueblo Mágico. Estamos completamente en vivo, muchas gracias por estar aquí, por reproducir este en vivo. Bienvenidos sean todos los suscriptores que ya están en el canal, los que van llegando, los que se van suscribiendo. Muchas gracias por todo el apoyo, por dejar aquí, por su like. Les saludo con mucho gusto, Taremo One Push, desde el Pueblo Mágico de Gilitla. Ahora, nuevamente, nuevamente, retomando esta actividad, un servidor, compartiendo para todos ustedes, los Domingos de Huapango, desde acá. Bienvenidos, bienvenidos, ojalá puedan dejar aquí sus comentarios, voy a estar leyendo en los lapsos de tiempo, en el intermedio, para no interrumpir los Huapangos, ¿sale? Bienvenidos, y aquí estamos. Taremo un huampu, yo soy Cozcatlán. Dios les bendiga bastante, vayan acomodándose, váyanse poniéndose a gusto, porque esto apenas comienza. Comenzó con el Kerreque. Hola, Juli, buenas tardes, Flores, Flores, hola, buenas tardes, Flor. Francisco, desde el Estado de México. Bendiciones, Flores, muchas gracias por estar aquí. Gracias por apoyar ahí en el chat. Buenas tardes, saludos desde Monterrey, Damaso, Damaso, bienvenido, amigo. Vayan dejando aquí sus comentarios, ¿eh? En los lapsos de tiempo voy a estar leyendo cada uno de ellos, con mucho gusto. Damaso, Antonio, Antonio. Bienvenidos, esto apenas arrancó con el Kerreque. Y hay mucha, mucha gente por aquí. Gracias por unirse, dejar su like, vamos a ir like, ojalá llegamos en esta transmisión, lleguemos a los 100 likes. Jesús Hernández, ¿cómo están? Para poder llegar a más gente, ¿eh? Ese like ayuda mucho, ayuda bastante, porque YouTube lo recomienda. Quiere decir que si le gusta, si le gusta a los usuarios, y entonces YouTube manda el aviso a todo el mundo. Así que no se les olvide de dejar aquí su like, y vamos a dejarles estos bonitos guapangos. Disfruten, amigos, y compartan. ¡Suscríbete al canal! 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 Carmona, buenas tardes, gracias por compartir los eventos desde Juárez, Chihuahua, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Damasio, que también nos saludaba. Eric Almaraz, salud para todos los bailadores que bailan en Kilitna desde Nueva Jersey. ¡Gracias! 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 Ahí quedó guapango el sombrero con un conocido buen amigo Tony, con un guapango más, más de los primeros. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Eso, bienvenidos los 82 conectados que estamos por aquí en el canal de Yo Soy Cuscatlán. Muchas gracias, eh. dos, tres guapangos y ya estamos en ochenta conectados Paulina Pérez desde Monterrey Mandy Gaba, buenas tardes que gusto verles y deleitarnos con sus interesantes videos, saludos y un abrazo fraternal desde la Ciudad de México muchas gracias Mandy Mandy Gaba por ahí nos están mirando el buen amigo Salomón Márquez y Ángel Arroyo Román Islas, Arribotota Michoacán y su florecita huaseca o sea tu flore es flore, échale la huasequita muchas gracias Román Román Islas por aquí vamos a estar en vivo y en directo eso es todo ahí en el escenario de los amigos de Guapango tenemos los diferentes de Pox la queremos saludar por acá de este lado como dijo la Corela Potosina del medio San Miguelito San Luis Potosí se encuentra por acá presente la familia Vargas de este lado parece que me diga el caballero también para la gente que viene de Monterrey para la familia Tours familia Tours más de 20 familias por ahí me comenta me comenta el amigo que viene desde Monterrey exclusivamente ándale exclusivamente los amigos de Guapango también la gente que viene de Uchtupan saludos de Matamoros Tamaulipo Tamaulipas perdón a mis hijos de Quilitla San Luis Potosí Julián Trejo un abrazo Julián muchas gracias por estar aquí un gran saludo en verdad por aquí vemos gente de Coscatlán varias familias se dieron la vuelta para acá para Quilitla y acá andamos ándale Flor excelente excelente descanso tómate un descanso por ahí nos vemos pronto muchas gracias chau chau salte de la vuelta y si no no hay sentido y no hay sentido del partido ¡Gracias! 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 seguimos dando la bienvenida a todas las personas que vienen llegando apenas a este espacio lo sentimos mucho roman islas nuestro más sentido pésame paz y fortaleza tu vida en verdad lo sentimos el caballo arturo gaitán flores saludos de gómez palacio edad durango muchas gracias arturo flores mira si el comentario por ahí estoy eliminando el encargo si ves algún comentario de la más bien a tirar lo que traen dentro eliminar los eliminarlos en patrimonio intangibles de nuestro municipio pues seguimos queremos saludar por acá al canal de yo soy coscatlán nuestros buenos amigos que siempre nos ayudan a proyectar nos ayudan a llevar algo de material a toda la gente que sigue por esos canales pues muchas gracias y bienvenidos una vez más que dice los cinco para cada estrado octavio martínez saludos a la raza guapanguera claro que si octavio ya somos más de 100 ojalá puedan dejar su like por aquí estamos seguros que vamos a llegar a los 200 o más conectados de esta tarde porque ahora sí aguantamos hasta que el cuerpo aguante ya si se va la internet pues regresa aquí vemos al frente a don epifanio ya tendrás ochenta y tantos años pero no deja de venir aquí a los guapangus es su deporte favorito no 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 y 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 ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, Guillermo Magdaleno. Saludos a toda la familia Orduña de Araya, la familia Orduña de la Cruz, que está viendo la transmisión en Coatzacalcos, Veracruz, Arriba, Gilitla. muchas gracias, un abrazo a toda la familia que está por allá, viéndonos a través de yo soy Cuscatlán, muchas gracias, eso me alegra bastante y me da mucho gusto Lerdo, Durango, Arturo Garay, María Baeza hay que animarse a pasar a la tarima, porque como dijo Jesús Hernández de Paguayo aquí en la tarima de los amigos de Bambuco bienvenida María Baeza desde Puebla, a la Sierra Norte de Puebla Saludos a toda la raza desde Texas, Vivi, de parte de Vivi, hola Vivi, muchas gracias por estar aquí vayan dejando aquí su like amigos, muchas gracias a los 42 que ya dejaron aquí su respectivo like los que faltan dejar su like, vayan dejando por aquí, porque eso ayuda mucho, ayuda mucho desde Mereida, Yucatán, Luis Patiño, Arturo Gaitán, Don Celso no lo veo, yo tampoco lo veo, ahorita lo busco ¡Bienvenida! no 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 ¡Sale un poquito! Música 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 Magda Guerrero, muchas gracias por compartir a los bailadores de tan bella tradición, saludos Magda, un abrazote con mucho gusto, Antonio Hermar, hola amigos, saludos a mi profesor Aldrío, y en especial a mi hermano de La Carana, desde la Ciudad de México, un abrazo y felicitaciones por este gran canal, muchas gracias amigo, amigo y servidor Antonio Hernández Márquez, por allá está el de La Carana, Música Música No se alcanza a ver bien el cala, el tantito el sol, desde Simapán, Hidalgo, bienvenido a todos, Música José Luis Hernández, Música Música Magda, Magda Guerrero, hola Tare, por seguir, por seguir compartiendo tan bonitos videos, Dios te bendiga, muchas gracias, Música Música Saludos hasta Monterrey, José Alvarado, muchas gracias, eh, Un abrazo gigante, José, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, vamos a movernos a otra parte, para ver si encontramos a otra, otros baila, otros buenos bailadores, aquí en Jilitla hay demasiados bailadores, y bien fregones todos, José Alvarado, un saludo para su esposa, Norahelia, muchas gracias, saludos y bendiciones, Norahelia, Dios te bendiga bastante, Gracias por estar aquí, presente en Yo soy Cozcatlán, y por acompañarnos en esta tarde, eh, domingo de Huapango, 711, 702, se comenta Pepe, no recuerda bien, anda un poco desvelado, La verdad es que ayer hubo una mega guapañada allá en Aguacatlán, Jilitla, y se desvelaron, eh, Huapango, este, 5 de la tarde, 5 de la noche, 5 de la madrugada, perdón, No pude estar ahí, pero, este, se puso bueno, se vino la lluvia con ganas, ayer por la tarde, Ay, el queretano, ese está registrado, y me lo van a bloquear por aquí, Claro que sí, gracias y bendiciones para todos los suscriptores, Yo soy Cozcatlán, Alfred Romo, dice, saludos, dice, Texas, ánimo, bailadores, muchas gracias, Para la familia Suárez, ahí está el saludo, siempre queretano, un abrazo, chavo, que escuche bonito, y es así. Voy a aprovechar este huapango, amigos, para saludarlos, eh, que creen este huapango, por lo general, siempre me lo bloquea YouTube, este, Y si llego a interrumpir el sonido de la música, bueno... Claro que sí, claro que sí, voy a mostrar los pies más seguido, eh. Y si llego a interrumpir el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos a nada de llegar a 200 conectados. ¿Qué dicen? ¿Si lo logramos o no lo logramos? Somos 169 Saludos a cada uno de ustedes ¿Saben cómo podemos llegar? Dando like sobre todo al video Y compartiendo en cualquier red social Que tengas ya sea Whatsapp Facebook, Instagram, TikTok Hay un apartado En la parte de abajo de este video Que dice compartir Ahí puedes compartir a donde tú quieras Te mandan muchas opciones Ojalá puedas ser en Facebook Para tener un mayor alcance Ah que rico aire se está Está llegando Está sabroso el viento Parece que se viene el aguacero amigos Ojalá nos agarre la lluvia aquí a todos Y nos agarre la lluvia aquí a todos Me voy a cantar en la tierra, me será que le dobra lleno de sol Para toda esa gente que nos visite, que nos acompaña, domingo, domingo, proveniente, strana, del vecino, hermano, estado de Querétaro, de la Meritita Sierra, Borda, por ahí delante de Matamoros, Canta, Becerra, Penal de Modes y Arroyo Seco. Queremos agregar un saludo para todos los comerciantes, comerciantes, estudios de Quilipa y la Huasteca, marquista de Segundo del Partido del Tone. Así que mientras continuamos, ¿qué nos falta para complacer por ahí? Nuevo México, presidente, que vivan las Huastecas, Piro Hernández, que suene la tarima, dice María Baeza. Saludos de Matamoros, Tamaulipas, Amparo Calderón, la presumida de Puebla para Huachinango, Puebla. A ver dónde anda la princesa Pocahontes, ya sé que te revieres. No la he visto, eh, Montserrat, excelente bailadora de aquí de Quilipa. No la he visto por aquí, para mí quedan desveladas, a lo mejor fue al Huapango, ayer a Huacatlán. Ahorita va a salir, por supuesto, este lado para las chicas de Guapas, en primera fila, por este lado las chicas del coro, ahorita viene Tampico Hermoso. Mientras enviamos esto que se llama el Taconcito, para todos los vengadores. Miren nada más cómo viene la lluvia por allá. Espérense, no se vayan, no se vayan, esperen la lluvia. Antes, Don Chano, antes de que se me pase por aquí. Saludos a este Ciénaga de Flores, Nuevo León, Gelasio Cruz. Y claro que sí, con mucho gusto, saludo a mi hermana Teresa también, que se encuentra en San Pedro Garza García, a mi hermana Noemí, a la familia de Ispatlash, a mis papás en Cozcatlán, Tlabelompa, del medio barrio Tlabelompa. A Ispatlash, allá mi suegra, mi suegro, Don Tino, Doña Nietzsche, un abrazo que por aquí andaban, allá anduvieron en Aguacatlán. Hoy ya están de regreso para Cozcatlán. Vámonos con el Taconcito, compartan, compártan y dejen su like, amigos. Vámonos con los 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 amigos. Música 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 El clima nos está permitiendo Pasarla de lo mejor Disfrutar y bailar Muy muy agradable el clima La verdad que sí Hola 103 Te acaba de mandar salud saludos gracias por conectarte hermanita querida dios te bendiga un abrazote hasta allá hasta san pedro garza garcía saludos en esa familia mendoza ale mendoza saludos crece el clima está bien sabroso aquí ahora si no me tocó sol está bien rico el clima se ve que va a llover por ahí las nubes saludos de san nicolás de los garza nuevo león no sé qué banda salud de este baldosta georgia muy bonito todo la la mía salud de california eeuu ya compartimos antonio hernández martínez me imagino gracias antonio por compartir ahí este vídeo con sus amigos eso nos ayuda bastante para que más gente se llegue a conectar esta hora y el light por supuesto el light no debe faltar a ver quién se reporta con el light número 77 a ver quién dijo yo a ver qué digan aquí quien dijo yo vamos a continuar con plasiendo por ahí katy martínez saludos aprovecho estos espacios para leer sus saludos así que vayan dejando aquí saludos y comentarios sí bien agradable muy muy agradable el clima sí piñón sí no pero sí ¡Gracias! 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 José Hernández de Texas Concepción Barsena dice buenas tardes, joven Tare, saludos desde el Estado de México, un saludo a la princesa Bezabé, Ángel Daniel al señor Valentín y a su esposa Anayeli, muy alegre, saludo como ella, gracias Estelolvera Vega Estelolvera Vega de Landa, saludos desde Pasadena, Texas eso por aquí me comenta que también extravió los centavitos que traía y están recurriendo a nosotros para ver si le podemos aportar con algo yo les pregunto a ustedes, recorro su buena voluntad, su buen corazón si la podemos apoyar, pasenla por acá, señora María vamos a hacer una pequeña coleta me gustaría saber de dónde nos ven amigos, ya sé que están en casita, a lo mejor están en la televisión en el celular, en la tablet, en qué estado, en qué estado de la república o del extranjero nos ven si están aquí en San Luis Potosí en qué municipio me gustaría leerles de dónde nos ven amigos estamos grabando todos los guapangos van a estar disponibles van a estar disponibles durante la semana espero puedan apoyarme ahí viendo y reproduciendo los videos que hemos estado subiendo muchas gracias ya somos 124 mil suscriptores ojalá puedan invitar a más amigos compartiendo el video dándole like al video ya somos algo 124 mil suscriptores en costatlan rosa pena dice saludos de este alice texas rian hernández este tyler texas también mucha gente de texas no se preocupen todo va a estar bien estoy seguro que existe una gran comunidad por allá una gran comunidad allá en texas de acá de la huasteca de méxico un saludo con mucho cariño a todos ustedes que se encuentran allá echándole ganas en la unión americana y qué bonito se siente qué bonito se siente leer su salud desde por allá no se preocupe que diosito los bendiga nos dice por aquí la señora maría nos van a ayudar a llevarla por aquí el club don a artero saludos de nueva yersi de estados unidos gelacio cruz saludos a don celso de este ciénaga de flores don celso no lo hemos visto no lo he visto en este día como tengo como un mes y cacho un mes y medio que no había venido quien sabe si haya venido los domingos anteriores si quieren también apoyar y cooperar mientras continuamos continuamos con más ambiente con más música que no haya decaiga ese ánimo saludos para la familia Pérez que nos dista de San Luis Potosí por supuesto también la familia Zavala que viene desde donde desde Arizona ahorita por ahí viene la colecta miren a que viene el sombrerito también saludos para Buenavista Hidalgo para la familia Cabrera la pasión está pidiendo Guapango la pasión ahorita revisamos con los buenos amigos el gustito andale el gustito a ver si también sale más adelante y saludos para Guapango estamos por llegar a los 100 likes amigos llegamos en el 85 quien se reporta con el 86 saludos Leal Hernández nosotros nos salimos de México pero México nunca se sale del corazón eso es todo José Martínez saludos a todos los de aquí presentes van a disfrutar bienvenido José Martínez saluditos saludos a tu mami quien se reporta con el like número 88 queremos llegar a los 100 likes ya llegó Betza vea amigos nos encanta como baila Betza disfruten y compartan la gente le gritaba mi cabalra colomar mi cabalra colomar 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 no 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 y 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 Música 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 Faltan 4 likes para llegar a 100 amigos Apóyennos, apóyennos Sobrepasar los 100 likes Esta tarde Música Música Y vamos por los 300 Conectados, claro que si Música Ah como disfrutamos ver Bailar a Bensa y al Artesano Juntos Casi no lo vemos juntos Así que hay que disfrutarlos A este par de bailadores Kilitlenses Que lo disfrutan Se ve que lo disfrutan y con ganas Y de eso se trata Eso Ah, pues se quedaron complacidos con tan rico hermoso Algo de lo que también se baila por aquí En los domingos de Guapango Por aquí las personas que lo estaban esperando Pues se quedaron complacidas Vamos a revisar Don Locho Muchas gracias, ya somos arriba de 100 Eso es todo, gracias Pero aquí no nos detenemos Sigan dejando su ley Los que no han dejado Y qué creen Hoy sí vamos a tardar un ratito más Así que no se vayan Esto se acaba hasta las 5 de la tarde Qué creen Si en unos minutos Notan que se congela la imagen Es porque se me acabó el internet Nomás no se salen Aguánteme tantito, un minuto máximo Compro, compro internet Y regreso Pero eso dentro, qué será Una media hora más y pasa eso, eh Mientras tanto aquí sigan Porque aquí seguimos Hasta que se acabe, claro que sí El Mil Amores, eso está padre también Juan Isabel de este Saltillo Coahuila ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo gigante, muchas gracias por vernos Hasta por allá Bolivia, un abrazo a toda la gente A tu familia, amigo, muchas gracias, bendiciones ¡Gracias! 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 Facundo Hernández dice que bonita música, Dios les bendiga desde el norte de Carolina Soy de San Luis Potosí y de acá somos amigos Facundo, muchas gracias ¡Gracias! 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 Alberto Juárez, saludos Alberto Jesús Salmícar Pacheco desde Bolivia que nos está viendo Andy Garvey ¡Qué bello todo es bello! Saludos a todos Hicimos entrega de una cantidad de 1.238 me parece Excelente tarde Lian, muchas gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 de Gilita, pueblo mágico en San Luis Potosí, acá en la Huasteca Potosina, para los que andan preguntando de dónde estamos transmitiendo bienvenidos todos todos los usuarios nuevos, ojalá puedan suscribirse para que puedan disfrutar cada ocho días estos bonitos domingos de Huapango acá en la Perla de la Huasteca ¡Gracias! ¿Creen que podamos llegar a los 200 likes, amigos? yo que sí, miren estamos 253 conectados solamente han dado likes 116 ahí les molestamos con un like, amigos es gratis ¡Gracias! 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 Esperanza Morales, muchas gracias Esperanza ¡Gracias! a ustedes, gracias por reproducir este en vivo bienvenidos todos Berta Chora, Like 121 por ahí Azulita, Like 114 ahí quien se reporta con el Like 128 Mateo García, un saludo desde la Sultana del Norte, muchas gracias Mateo García saludos y bendiciones a por allá saludos desde Chiapas a mis mejores bailadores que cada domingo los veo bailar ánimo, ¿quiénes son? ¿quiénes son tus mejores bailadores? aquí si puedes comentar, te voy a estar leyendo Aldo Bernabé Montejo Díaz arriba todo México, dice Alberto Juárez un saludo, José Felipe Hernández de parte de su amigo, está radicado en Monterrey Nuevo León, Facundo Hernández muchas gracias Facundo Juan Isabel Hernández dice pronto iremos a Jelitla, saludos a todos, Dios les bendiga bonito programa, muchas gracias amigo Albino Hernández, saludos desde el Estado de México, yo radico aquí soy de Chapulhuacanito, muchas gracias amigo, Albino Hernández ya comenzando y arrancando con la primera actividad de la fe Esperanza Morales dice, yo soy de Jelitla pero vivo en Alcanzas, saluditos familia muchas gracias Esperanza vayan dejando saludos, voy a estar leyéndolos en estos lapsos de tiempo, saludos arriba San Luis Potodice, dices a Azulita oye está bien padre tu nombre aquí en YouTube Azulita, me gusta me gusta como tienes escrito, saludos a mi preciosa esposa Martelena Álvarez de Saltillo, Coahuila gracias de parte de Juan Isabel Hernández eso es todo, muchas gracias, saludos a su esposa, bienvenidos ok, que bueno, que bueno saludos hasta Houston, Texas de la familia Posada dice Christian Christian Muñiz muchas gracias Guillermo Magdaleno aquí estamos al pendiente de la transmisión saludos a doña Antonia Arduña nos vemos, no vemos a don Celso, que crees no ha llegado, no sé ya volteé para todo lado, de hace rato me di la vuelta toda la tarima para tratar de ubicar a todos los bailadores y no veo, no veo a don Celso por ahí ya llegó a Betzabé tampoco veo a Monse la he estado buscando y no la veo elige a Salazar, dice Zamora elige a Salazar, hermosa música para bailar yo soy de Gilitla, la rico en Monterrey Malena Friesel buenas tardes a toda la bella huasteca potosina desde Texas estamos listos, don Rocho comenzamos con su participación adelante claro que sí, con mucho gusto Elena Herrera a Tizayuca Hidalgo, por favor en especial a Chavita y a Clarita, que son sus fans muchas gracias, un abrazo con mucho gusto a Chavita y a Clarita yo les bendiga, disfruten, disfruten de este precioso domingo de Aguapango que ya ha llegado a Don Loncho y ese toca también muy bonito amor, que la esperanza consuelo mío, consuelo mío mis ilusiones que me están viendo puertos de río amor, que la esperanza consuelo mío consuelo mío tirar mis ilusiones seguir con eso puertos de río puertos de río puertos de río poder curarme solo que me quieras ser mi chiquitita que me aliviara mire que me aliviara y posso pero no 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 ¡Gracias! 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 Aquí vamos a andar todavía un buen rato, amigos. Esto se acaba hasta las 5 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Voy a estar leyendo sus comentarios. Saludos. Aquí andamos todavía. Se había pausado el video, eh. Pero Guapago, queda todavía un resto, así que ¡bienvenidos! ¡Gracias! 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 Juan González nos saluda desde Temacal, en Texas. Ayúdanos con un like, amigos, para llegar a 200 en esta transmisión en vivo. Sabemos que contamos con todo el apoyo de ustedes Empezaba a descansar, empezaba a descansar La coche es muy sencilla, cuando le llegó el sonido Se lo quería por la hija, dijeron a cantar el armadillo Tiene que cantarse a volar Aquí seguimos, Catarino Se había ido la señal, pero ya estamos de vuelta Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Catarino Un abrazo, Dios te bendiga Ahí si puedes regalarnos un like, sería excelente La verdad que sí, como Jilitla no hay otro, no hay dos Es único Jilitla Hace unas semanas éramos testigos del festejo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Aquí en Jilitla Y la verdad, mostraron todas nuestras tradiciones Nuestra gastronomía, nuestra cultura Por cierto, todavía está ahí El tronco, el palo que utilizaron los valuadores de Tamaletón Hicieron su ritual del Gavilán La danza del Gavilán, ahí en las alturas Claro, muchas gracias Helen Herrera Ya le dimos like, saludos a la familia García De parte de Chavita, en Matlapa, por favor Ah, el famoso Chavita, en Matlapa Muchas gracias Verónica López, saludos a todos de Jilitla Hermoso lugar, volveremos el próximo año Mauro Castillo Bienvenidos acá siempre Mateo García News Dice ánimo bailadores Eso es todo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Así que... Eso, bien bailado, bien disfrutado acá en la tarima, la tarima de los sueños, acá en Gilitla, bien bailado, bien bailado. Alejandro Montañez dice, vamos a bailar a Gilitla, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. La I-156, ¿quién se reporta con la I-160? A ver quién. Un saludo para Eusebio Antonio, de parte de Brandon Flores. ¿Qué, Tony? Está el ausente, parece que nos faltaba el ausente, don Lucho, si sale por ahí y si viene preparado, mientras envía los saludos, vamos amigos de Coscatlanca, por aquí, están bailando, aquí, por favor, de placer, con tres bonitos mapagos, aquí lo tenemos ya. Abril Martínez Cupertino, muy bonita tarde, dice, más de unos saludos a la familia Martínez Cupertino, muy bonito ese domingo por ahí, muchas gracias. Desde luego, nos saludas, Abril. Con mucho gusto a la familia Martínez Cupertino. Se viene el sonsolito, ¿eh? Verte, Chora, dice, amigo Rafael, saludos hasta el norte de Ciudad de México, muchas gracias. ¿Qué le parece, amigo, Guti? Si venimos a bailar el sonsolito, lo comenzamos los caballeros, ¿cómo ven? Vente, ¿cómo? A ver, tenemos que organizar un sonsolito, pero al estilo de Gilitla, y en el estilo de Gilitla es un sonolito pasivo. Jeremías Antonio Hernández, un saludo para Lucía Acosta. Brandon Flores, un saludo para Eusebio Antonio. Saludos a todos, buenas tardes, dice Amada Martínez Barbosa. Bertita, saludos, amigos, dice Rafael Hernández, muchas gracias. Compartan, compartan, amigos, compartan. Toma el plate plate y vente a bailar. Aquí hay más parte de los bailadores, ¿quién más quiere hacer parte de este sonzolito pasivo? Claro que sí ven casi de este lado. No puede faltar un censo. Y no puede faltar por aquí el buen amigo. No. Tío pobre, ya quedamos por aquí, vente a saltar. Casi. Yo me salí a la boca. Vente a tragar el sonzolito. Hasta allá, Valdó. La gente de la silla también. ¿Eh? ¿Quién más nos falta aquí la pared? Vente a ver, vente. Vente a ver, vente a ver, vente a ver cómo vamos a ver el sonzolito todos juntos. Vente a ver, vente a ver cómo vamos a ver el sonzolito todos juntos. Ahorita invitamos a una valedora Y si estamos listos en el escenario Y también para que se vayan con lo que está haciendo la transmisión Se llama el sol solito de Quiritla Celestino Quiritla Adelante Ahorita invitamos a una valedora 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 vas a acompañar a bailar se me bailan los raros de la fronza que voy a amar ahora la hora de quedar solita se enseña a trabajar y el caballero con esto, jugo campeón y el caballero con esto y el caballero con esto y pensé que voy a amar que busque su balada, que lo acompañe a bailar. ¡Gracias! Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar, que busque su balada, que lo acompañe a bailar. ¡Gracias! Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar, que busque su balada, que lo acompañe a bailar. ¡Gracias! Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar, que lo acompañe a bailar, que lo acompañe a bailar. ¡Gracias! 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 Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar, que lo acompañe a bailar. Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar, que lo acompañe a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe mi bailadora. Disculpe mi bailadora, disculpe que voy a amar. Disculpe mi bailar. aprovecha toda la familia gracias por estar aquí les envío un cordial saludo hasta la capital potosina dios me lo bendiga bastante desde la huasteca potosina daremos guapo y les saluda con mucho gusto vámonos con el caimán amigos y y y y y No te quiero despertar, no te quiero despertar No te quiero despertar, no te quiero despertar No te quiero despertar, no te quiero despertar Yo no mire en el mar negro, hay que llorar de amanecer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer Me dejó ser con el suegro, por ser lo de la mujer ¡Gracias! 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 Algo para hacer en vivo, amigos Han tenido problemas para volver a entrar Seguimos aquí completamente en vivo desde Kilitra Esto no se acaba hasta que se acaba ¡Gracias por ver el video! 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 Queremos llegar a los 200 likes amigos en este en vivo Será que nos pueden ayudar, sean tan amables de dejar su like aquí en este video Gracias por el apoyo Bienvenidos a Yo Soy Coscatlán Yo te bendigo cantando Ojilita tierra mía Ojilita tierra mía Yo te bendigo cantando Yo te bendigo cantando Ojilita tierra mía Ojilita tierra mía Yo te bendigo cantando Aunque lejos de ti amo No hay música ni alegría No hay música ni alegría Que le iguale a tu guapango Y en el nombre de Jesús Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús Por lo claro de esta luz Que bonito el San Lorenzo Que bonito el San Lorenzo ¡Ve pa' no puedo ver la cruz! 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 incondicional desde siempre, muchas gracias maestra Juanita, después de que me entierren cuando pango vamos a pedirles la pasión así que vamos armando un poco el repertorio y continuamos antes de que venga de regreso para ir los amigos de tríos diferentes de Jilitla adelante mis amigos hola Pablo Ávila saludos, que bueno que estás transmitiendo sobre todo las últimas dos horas del domingo de Huapango saludos hasta Zaragoza así es, hoy me quedé un ratito más me dieron permiso de quedarme un ratito más muy feliz de compartirles más horas más horas del domingo de Huapango gracias por el apoyo, por dar su like ya estamos llegando a los 200 likes quien se reporta con el like número 178 quien me hace el favor de regalarme el like 178 es gratis, no cuesta nada, solamente darle click ahí a likes si es que le está gustando el video, claro si no, pues no hay problema muchas gracias muchas gracias esto es todo, 179 quien con el 180 181, perfecto quien con el 182 ok, ya le quitaron ahí el like perfecto, ya regresó ese like muchas gracias 181, muchas gracias dejen sus saludos, comentarios mientras no hay música para poder leerles a cada uno de ustedes que bueno que vinieron a visitarnos y arriba Torreón ándale arriba en Santos Laguna Pablo Ávila Roa saludos amigo después de que el día de ayer estuvimos por allá en la Bocatán en la delegación de Bocatán de Jesús en una guapaguera de 12 horas nos aventamos más de 12 horas creo que 12 horas y media casi 13 horas a las 5 de la mañana terminamos por allá y déjenme les digo y les comento porque ya tenemos en puerta el próximo 25 viernes 25 de este mes de agosto ya comenzamos con la feria del café arrancamos con la presentación de Nosa Costa allá en el Teatro del Pueblo que se va a ubicar en el campo de Fulguón totalmente gratis después estará el sábado 26 estará Rayleigh de hoy en 8 días estaremos aquí en la guapaguera con pobreza y darguense y de aquí nos vamos a ir al Teatro del Pueblo con guapagueros diferentes y nueva dinastía Faustino Álvarez buenas tardes amigo hasta Laredo Tamaulipas Dios te bendiga amigo gracias por estar aquí así que tenemos en puerta ya la feria del café y las fiestas patronales de San Agustín gracias al apoyo incondicional de nuestro presidente el ingeniero Oscar Márquez y de ahí ya llega el mes patrio que bonito guapango y salud desde Dallas, Texas Betty Díaz bienvenida Betty gracias por estar aquí ojalá puedas dejar tu like aquí y compartir con tus amigos gracias recuerden les está saludando a Taremo Wampush Gloria Nolasco Martínez saludos a la familia Nolasco Martínez Martínez desde Altamira Tamaulipas yo también a Tamaulipas tengo esta alegre canción yo también a Tamaulipas tengo esta alegre canción mi cara no canto yo a las mujeres bonitas que son de mi amoración yo también a Tamaulipas escuchen como suena la tarima con este chavito de español o morado muchas gracias Betty Díaz Dios te bendiga por mi fuma de las flores y me gusta el culpa de todas me gusta hacer mi amor por mi fuma de las flores que no me hace falta nada tengo viudas y solteras y una tión trastasada de todo lo que se caza que sigue la vacilada cerca de la cura por toda la despuntilla la retomada pero me ha dicho señor que no me hace falta nada tengo viudas y solteras y una tión trastasada y el mil amores que estaban pidiendo de este hace rato ojalá lo que los pidieron nos hayan quedado escucharlos claro que sí nos alegra y me gusta bastante que que nuevas generaciones vengan a disfrutar a promover el guapango así como el jovencito que estaba ahorita bailando aquí en frente de nosotros ya tenemos un rato que no lo veíamos baila muy bien eh le zapatea con ganas suena la tarima bien y bonito ándale para el Alberto Pérez Trejo que cumplió años el pasado 17 de parte de por acá y se subieron madre santa madre ahí está la felicitación claro que sí ándale para la otra amiga que ayer cumplió años se encuentra presente muchas felicidades a la otra amiga que cumpliste años 12 años cumplió ándale muchas felicidades de parte de tu familia también felicitar por acá a la señorita que se encuentra presente por acá ya no la vi desesperado que mañana va a estar cumpliendo bien se reporta con el aire número 188 amigos disculpen que le esté molestando ahí con su like quiero llegar a los 200 esta tarde esta tarde de aquí este hitla vamos quien se anima y apasionado me cuento y la vida por tu querer y la vida por tu querer y apasionado me cuento y apasionado me cuento es triste guardio y cubrimiento ya no quedamos palpes ya no debes decir y tal vez te encuentro y apasionado me cuento de tristecumprimiento miedo que llegas a hacer en México y también te encuentro ¡Gracias! 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 Pablo Ávila, claro que sí, uno de mis guapangos favoritos, el agua nieve, sin duda. Me voy a acercar para ver si lo tocan. Queremos antes saludar y dar la bienvenida, por supuesto, para don Crispín Hernández Martel. ¿Dónde está don Crispín Hernández Martel? Yo le mando un saludito. Un saludito. Que los visita desde Puerto Encinal. Sí, ¿qué tal? Buenas para la familia Pérez de Tampico y bueno para todos los seguidores de este canal. Y bueno, un gusto haber conocido a Tare, que siempre vemos todos sus videos y la verdad que siga la tradición de Guapango y que mejor aquí por el canal de Yo Soy Coscatán. Muchas gracias. Viene a acompañarnos porque ya puede venir y ya está con nosotros los Cristianes Reyes de la comunidad de Puerto Encinal. Bienvenido. Y yo quisiera pedirle a todo el público un aplauso para personas como él, que a pesar de las adversidades no se rinden y vienen a disfrutar. Por ahí se acercó uno de los seguidores de la página para una fotito y para unos saludos. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que hagan eso. Eso, vámonos. Yo tengo una persona que soy olejona que tiene rimas muy anchos y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú, a veces te van igualito que tú, a veces te van igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú, a veces te van igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces te van igualito que tú. Vamos, faltan 6 likes para 200. ¿Quién se anima? Gracias por estar aquí amigos, Dios les bendiga mucho. Un placer tenerlo siempre en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por acompañarme amigos! La verdad, un gustazo haberles compartido este domingo de Huapango 200... 611, no sé... 612, al parecer decía Pepe Me despido Gracias por todo, Dios me los bendiga mucho Yo... ya voy de regreso a Cosca, a Cozcatlán Yo soy de Cozcatlán Ni modo, no... no llegamos a los 200 likes esta tarde, nos quedamos en 197 pero estoy seguro que vamos a sobrepasar esa cantidad porque después de que termine el en vivo van a dejar sus likes, estoy seguro que sí seguro de eso Ahora sí, duramos un poquito más, eh siempre me queda una hora y media dos horas aquí en el Huapango ahora estamos terminando la transmisión con dos horas, cuarenta minutos eso 198 likes por aquí 199 alguien me puede dar el 200 ya para irme feliz y contento muy bien 200 likes Betty Díaz muchas gracias gracias a todos Chispita José Martínez Betty Díaz y a todos los que nos acompañaron esta tarde Dios me los bendiga mucho les saluda Taremu One Push Dios me los bendiga bastante no me canse de decirles, eh bendiciones nos vemos la próxima dentro de ocho días si Dios quiere y pues gracias por todo el apoyo hasta pronto nos vemos en el siguiente en vivo muchas gracias